Se no dio. Cuando vino el gol de instituto, que recién le preguntaba a Romagnoli. Así me muero. ¿Casi qué? Casi me muero. Y cuando terminó, ya está. ¿Te vas a quedar? Sí, sí. Bien, ya estamos llegando a la recta final de este mediodía por CN23, pero no nos vamos a ir antes sin hablar de turismo. Y hoy no vamos a viajar por la República Argentina, sino nos vamos a quedar en capital y vamos a ser alumnos. Pero los detalles nos trae nuestro compañero Ricardo Ceronero. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, Andrea. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Vos bien? Y feliz lunes. ¿Todo bien? Bueno, igualmente. Nos quedamos aquí en Capital Federal porque todos sabemos que el turismo, como sector productivo, realmente está pasando por un gran momento. Crea empleos, trabajo, incluso social. De todo. Pero fuimos a una de las universidades más prestigiosas que tiene la República Argentina, un instituto también pionero en esto de formar alumnos y profesionales en turismo y hotelería, que es CENCAP Universidad Siglo XXI, que depende este año de la Universidad Siglo XXI. Hicieron un recorrido por la Ciudad de Buenos Aires a través de un bus para mostrar los atractivos que tiene la Ciudad de Buenos Aires y los hoteles. Son muchísimos realmente. Pero lo importante de esto es que el turismo anda muy bien, el sector anda muy bien, pero hay que crear profesionales. Y CENCAP, Siglo XXI, lo hacen. Estuvimos hablando con Claudio Di Marino, el licenciado Claudio Di Marino, que depende, es docente del CENCAP y que dirige Marita Suárez. Con él estuvimos y está en la nota. Estamos en una clase interactiva propuesta por la institución CENCAP. Estamos llevando alumnos a un recorrido de la Ciudad de Buenos Aires para que reconozcan la Ciudad de Buenos Aires, tanto su hotelería como sus atractivos. El objetivo de esta clase es que el alumno aprecie el tipo de hotelería que hay en la Ciudad de Buenos Aires y también reconozca los atractivos. Es importante reconocer los atractivos de la Ciudad de Buenos Aires. Una es el centro turístico más importante de la Argentina, porque así podemos apreciarlo, podemos cuidarlo y podemos valorarlo. Y la intención nuestra es que también esto transmitan estos futuros profesionales a sus pares y también a sus futuros clientes sobre lo que son los atractivos de la Ciudad de Buenos Aires para poder cuidarlos. ¿Y CENCAP? CENCAP es una institución dedicada a las carreras de turismo y hotelería. Tiene una trayectoria de más de 20 años que dicta carreras no solo de turismo y hotelería, sino también está incorporando otras carreras como las tecnicaturas en relaciones públicas, en comercialización, que se abrirán el próximo cuatrimestre. Es un crecimiento para la institución. Nos da una solidez más importante en el mercado académico y también en el mercado laboral y una amplitud mucho mayor en cuanto a los conocimientos en la institución. Este año esperamos tener una mayor cantidad de alumnos y una mayor presencia en cuanto a que los alumnos puedan conseguir su salida laboral y esperar que los alumnos estén de acordes al requerimiento del mercado laboral. El Ministerio de Turismo está trabajando muy bien. Es una gestión, la verdad, excelente del Ministro Meyer. Es por primera vez que se acerca la cuestión académica y nos está acercando la cuestión empresarial y también el entrecruzamiento con otros ministerios que tienen que ver con la actividad turística. La actividad turística no es una isla, sino indudablemente se nutre de muchas otras disciplinas como el trabajo, el derecho, la educación, por supuesto, la economía. Y esto está haciendo el Ministerio de Turismo a tratar de acercarnos y unirnos de una forma u otra a todos nosotros. Muy bien, nos queda muy poco para compartir. En minutos nada más, estamos compartiendo con ustedes más imágenes y detalles de lo que ha ocurrido, esto que fue registrado por las cámaras de seguridad. Es realmente impactante lo que ha pasado con esta mujer. Afortunadamente, el disparo impactó en su pierna y pudo ser atendida. Y tanto ella como su bebé, porque está embarazada, están fuera de peligro. Otra mujer embarazada, vale, a esta actitud cobarde de este delincuente que afortunadamente fue detenido, que fue a esta disposición de la justicia. Son dos, el mayor es el que estaba herido y ya fue puesto a disposición de la justicia. 27 años esta joven. Estaba ingresando a su casa en el día de ayer. Bueno, cuando...